Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo des acercarte a nuestro punto de Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4599 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Cutiore, el de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 4393. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil pesos apostado y recibe hasta 420 mil millones. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3. 4743 es el número ganador del sorteo de hoy, 1 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, que la ganas, que la goza. Feliz tarde.